Yo, esto es la pauta musical y la moneda, date tranquilo. Escu, escu, tu cureca, cureca, escu, 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 tu cureca, cureca, caca. Quiero que mira a Rebeca, a ti se te nota en la cara que eres fresca, venta conmigo, estoy guillao de karateka, la cojo como quieras grande, chiquito con peca, chiquito con peca. Quiere bici y pasaporte pa' que te vaya de beca, bici y pasaporte pa' que te vaya de beca. Échate, 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 échate pa' allá, cucureca. Yo me quedo con francheca y monedas, tú te abres. Desde que tuve una papeleta, pa' estos bloques, mamá, no te metas. Tú haces tortillas, también panquecas. Wilkin, amarre esa culaca. Échate, échate, échate pa' allá. Bocatina, cucureca, gatita, cucureca. Que ya es una pizza, que ya es una pizza. Échate pa' allá, échate pa' allá. Échate, échate, échate pa' allá. Bocatina, cucureca, gatita, cucureca. Que ya es una pizza, que ya es una pizza. Échate, échate pa' allá, échate pa' allá. Después que tú escuches el tontón, no te pongas. Después que tú escuches el tontón, no te pongas. Después que yo prende el fogón, no te pongas. Estoy claro que en el barrio todo el mundo te hizo ronda. Te ha pasado, a todo el mundazo tú se lo has dado. Pelota, vete a rebotar por otro lado. Que el producto que tú estás vendiendo ya te ha pasado, hey. Yo no como todo tipo de bacalao. Yo tripeándome un paquete y vistiendo fino. Y tú matándote por un filipino. Y tú matándote por un filipino. Yo tripeándome un pino y vistiendo fino. Tú quieres brillo, tú va eso. Tú nada más estás buena pa' yo quítame el queso. Tú crees que como tú, yo soy un tostado. Váyase a poner esos huevos por otro lado. Échate, échate, échate pa' allá. Bocatina, cucureca, gatita, cucureca. Cuellete una pizza, tú cuellete una pizza. Échate pa' allá. Échate pa' allá. Échate, échate, échate pa' allá. Hay gallinas cúburecas, gallinas susnúburecas. Cuellete una pizza, cállate una pizza. Échate pa' allá. Échate pa' allá. El carnicero quema to' don' Chiki, El carnicero quema to' chiki. Chocoteco, el chocoteco, eres una gallina, ven, que este tipo es fresco, tiene calor, toma, bebe tu refresco, te piso una lechuza y tiene morrana, ven, que yo te quito eso, ay sí, a mí no me digas que no, tú no eres bacana, trae a tu hermana, que yo si con ella me quito la gana, me voy pa' Verón, te voy a Punta Cana, pasé lo de día, tapó la ventana, yo tengo hiedad, trenza ligarla, yo tengo hiedad, trenza ligarla. Chocoteco, el chocote, 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 el choc